Ratificamos, como lo ha expresado el presidente Duque, la voluntad y la disposición de Colombia, del Ministerio de Defensa y de nuestra Policía Nacional, de trabajar conjuntamente en cooperación, intercambio de información, fortalecimiento de capacidades técnicas y de formación para lograr apoyar el proceso de reforma que desarrolla República Dominicana con su policía. Firmaremos un memorando de entendimiento para que nos aúne ese propósito común de lucha contra los delitos transnacionales como el narcotráfico, pero también el fortalecimiento de nuestras policías. Agradecemos al señor Ministro de Defensa y a la Policía Nacional, a su directora de la Policía Nacional, la firma de este acuerdo tan amplio como fuese necesario, con vida, a mantener los mayores niveles de cooperación entre nuestras dos naciones en un objetivo común, la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el delito. Nos vamos de aquí muy contentos con este esfuerzo, con la receptividad que hemos recibido de parte del Gobierno de Colombia, del señor Ministro de Defensa, como también de las autoridades policiales de Colombia. Estamos muy complacidos con el trato recibido y sobre todo con la posibilidad que ampliemos nuestros vínculos y nuestras relaciones y nuestra decidida voluntad de luchar juntos en favor de la humanidad, en favor de estas dos naciones, en favor de la lucha contra el delito internacional y el delito en cada una de sus especificaciones. Así que muchísimas gracias, señor Ministro, muchísimas gracias, señor subdirector de la Policía Nacional, y muy contentos con este gran esfuerzo y este gran acuerdo que hemos logrado. Muchas gracias. Comisión. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.